Jari ya ena te grabar Jari ya ena te grabar Menos a corti hachikar Tu dos harita el barriar Tu dos harita el barriar Eh, que te tocarte ranketar Tu dos harita el barriar Tu dos harita el barriar Tu dos harita el barriar Yese karmi ki hao Tocchi si tu pahadiré Oh, ni de se tu karé Dilko hallare Oh, te li tari me Karta mohallare Carmi hai tera harpa gar Harayin ho se karthi hain shikar Tu goza aita el barriar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!